Este es un evento netamente local, organizado por la Cámara de Cerveceros Artesanales. Hay nueve cervecerías participando, más de 50 canillas para degustar todo tipo de cervezas. A su vez, se celebra la Copa Santa Fecina de cervezas. Entonces hay jueces dando vueltas por el sector. Mañana se va a hacer la cata y van a salir mañana a la noche los ganadores. Hay gente invitada de Paraná, hay gente invitada de Rosario. Y el evento se ha hecho bastante a pulmón. O sea, nosotros somos una Cámara de Cerveceros y no estamos dedicados a la organización de eventos. Así que hemos necesitado mucho el apoyo del Cluster de Cervezas Artesanales. Este es un predio municipal. Estamos con la mejor vista de la ciudad, diría yo. Inexplotada totalmente o digamos que iniciándose, que es el Molino Marconetti. Después llévense unas tomas de esto. El lugar es un prado hermoso, verde, muy lindo. La noche está un poco fresca, pero muy agradable. Y bueno, está saliendo todo muy bien. Ya a esta hora ya hay mucha gente probando las distintas cervezas y compartiendo este momento. Apoyando a los emprendedores. El Cluster de la Cerveza Artesanal, que es el grupo de cerveceros. Es una ciudad que respira cerveza, que tiene una gran tradición, incluso un consumo y una cultura cervecera. Yo siempre digo que somos la única ciudad que cada familia tiene su chopera, que celebramos el verano y las fiestas y las reuniones con cerveza. Bueno, ahora está muy bien con las cervezas artesanales, porque hay muchos emprendimientos y de muy buena calidad. Y hemos organizado en conjunto muchos esfuerzos de los artesanales, de diferentes instituciones y la propia ciudad. Que brinda este espacio, que es un espacio público recuperado, detrás del Molino Marconetti, en el espacio de Plaza del Marconetti. Que es un entorno mágico, ¿no? Y que la verdad es que estamos poniendo también otro lugar para reuniones. Que Santa Fe, a través de estos eventos, de estas reuniones, convoca gente que viene de toda la región. Así que se junta un poco el turismo, la tradición de la cerveza y estos emprendimientos que generan puestos de trabajo. Porque en un momento de problemas de la economía, que se generen las oportunidades de los chicos y chicas que trabajan en cada cervecería produciendo, pero también en la comercialización y en la comida, tienen mucho valor. Así que estamos muy contentos de poder apoyar y ser parte de este movimiento.